Una ropa de dos mil, ropa de dos mil, ellos van a saber quién es ahora, cómo es, cómo va a hacer la ropa, guapo y para arriba, y sencilla rueda, medio rítmico para arriba, sentadlo con cien para la sencilla rueda. Me llamo Raúl González González, coordinador del Movimiento Consenso Ciudadano Paco, que el motor de Jugo recibe en la ciudad de Cefoco. Nuevamente, en la ciudad de Cefoco, que hace aproximadamente 10 minutos, recibí una llamada telefónica de la esposa de uno de los integrantes del Movimiento, de nombre Edi Ruiz de Villa, que vive en el municipio de Europa, provincia de Cefoco. Su esposa me comunica que él salió aproximadamente a las 12 y media del mediodía de su vivienda para recoger a sus hermanos que se encuentran en pedido físico y trasladarlos hacia Jugo. Llegando a impedido físico, pide el servicio de ambulancia para transportarlo cuando fue secuestrado por la seguridad del Estado. Llegó a la ambulancia, recogió a sus hermanos y lo interesó en su vivienda sin el sillón, porque él necesita un sillón obligatorio porque hay un pedido físico y se encuentra en un estado bastante delicado. Su esposa, en estos momentos, teme por la vida de nuestro hermano, como también los miembros del Movimiento, y hacemos responsable una vez más a la tiranía castrista por lo que le sucede a nuestro hermano Edi Ruiz de Villa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!